En el marco de la emergencia por el COVID-19, las alcaldías que hacen parte de la Asociación de Municipios han sido beneficiadas con herramientas tecnológicas para desarrollar sus diferentes actividades. Estas ayudas fueron gestionadas por medio de Colombia Transforma. Se ha privilegiado el uso de las herramientas tecnológicas de comunicación y, igualmente, las actividades de teletrabajo. En esa medida, el programa Colombia Transforma ha hecho, igualmente, un aporte para la región, para las administraciones municipales, de una serie de equipos de oficina, de una serie de equipos de cómputo, de equipos de comunicación, para que los equipos municipales o para que los gabinetes municipales, los equipos de gobierno de los municipios, puedan desarrollar sus actividades desde este tipo de elementos y este tipo de apoyos. Desde allí también se podrán prestar servicios a la comunidad a través de canales telefónicos, los canales virtuales en aquellos lugares donde el acceso al Internet lo posibilita. Estas nuevas herramientas tecnológicas son para mejorar las condiciones laborales de las administraciones municipales, las cuales fueron dotadas con portátiles, pantallas, impresoras, equipo de perifoneo, Internet móvil. En esta pandemia, en donde hemos necesitado equipos de tecnología para poder hacer más fácil las tareas, para poder llegar a las comunidades de manera más rápida y que no se interrumpan los procesos. En estos momentos, los sectores que necesitamos fortalecer para que no se rompa el vínculo con comunidades, el sector de víctimas, el sector de educación, la coordinación de gestión del riesgo, secretaría de gobierno, pienso que son las oficinas, familias en acción que más deben estar conectadas con comunidad, precisamente para evitar la aglomeración y poder controlar los procesos de la mejor manera. Nosotros venimos de una carencia en cuanto a estos equipos y hoy agradecemos la entrega de cuatro computadores portátiles, también nos entregaron un megáfono, nos entregaron unas tarjetas con Internet. Esto nos ayuda también a que algunas dependencias que requieren trabajar desde casa y estos funcionarios, la misma administración, no cuenta con los equipos necesarios, pues esta dotación por parte de Colombia Transforma es importante y valorada por nuestro municipio. Con estas herramientas tecnológicas se contribuye a mejorar los procesos administrativos y comunicativos en cada uno de los municipios, implementando el teletrabajo a las actividades que se deben desarrollar durante esta emergencia sanitaria.